Y en el día de hoy es una buena noticia, me comentaba ayer el doctor Alberto López, nuestro secretario de Legal y Técnica, que las gestiones que veníamos llevando adelante con la empresa 276 para ampliar recorridos de la línea de transporte, que es una línea interurbana y que ese recorrido, esa ampliación llegue a los sectores industriales que tenemos como sector industrial planificado, pero también al sector industrial que estamos llevando un desarrollo, del cual nos acompañan acá, tenemos la presencia de la doctora y de Nadia, que bueno, ha dado buenos resultados y nos han dado realmente la posibilidad de contar con esta extensión. Tenemos la visita del diputado provincial César Torres, que aparte de ser un amigo de la gestión, preside la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados, pero también es una persona que está en constante apoyo y que venimos llevando varias reuniones con el sector industrial para potenciar el desarrollo industrial de General Rodríguez, entonces teníamos previsto esta visita, pero teníamos sumado a la conferencia de prensa César, porque vos también sos parte de los frutos de esta gestión, porque cuando le llevamos esta problemática que teníamos de un sector industrial que se desarrolla, pero que también necesitamos tener transporte público que lleguen, y no solo al municipio, sino ir extendiendo en la red interurbana, César nos ha dado una mano enorme, también es parte de los frutos de estas gestiones, de algo que recién comienza, digo que va dando su fruto, pero que venimos trabajando ya hace un año, ha venido César en varias oportunidades de recorrer el sector industrial y hemos tenido reuniones con empresarios interesados en radicarse en General Rodríguez y que han venido de la mano del diputado, así que esto también es un logro y te agradecemos por supuesto en nombre de los vecinos de General Rodríguez el apoyo constante. Hoy una de las gestiones que iniciamos hace unos meses dio su resultado y la verdad que estamos muy contentos porque es un servicio más que le llevamos a los vecinos de General Rodríguez, no la posibilidad de que la línea que ingrese, que después Alberto va a contar bien el recorrido, la línea que ingresa desde el lado de Pilar, ingrese pasando frente al hospital Vicente López y llega hasta la zona industrial pegando la vuelta y siguiendo su recorrido para el lado de la localidad de Luján y en la inversa haga la misma entrada, realmente es importantísimo. Sabemos bien que el crecimiento demográfico de nuestra ciudad ha sido tan grande que el piso de 30 colectivos con los cuales nos movemos en General Rodríguez ha quedado realmente siendo escaso y estamos llevando adelante medidas y gestiones que tengan que ver con ir incrementando la cantidad de servicios. De hecho tenemos dos unidades más que han sido incorporadas por la empresa local, por la perlita, pero aún así sabemos que falta. Aprovechando los buenos diputados que acompañan, aprovechando la decisión política que tenemos y de que las empresas entienden y que trabajamos también con los sectores que son realmente importantes para el crecimiento de nuestra ciudad, se logran estos avances y vamos a seguir porque hay otras empresas intraurbanas con las cuales estamos planteando la posibilidad de que ingresen y que estiren un poco más sus recorridos para ir llegando también a determinados barrios y de esa forma ir supliendo esta escasez que tenemos en el piso local con una interrelación con las empresas de líneas interurbanas.